Con mucha emoción, miles de hinchas ecuatorianos asistieron al parque La Carolina para alentar a la tri. En este ambiente de alegría comenzó el partido, desde el primer momento los franceses presionaban en el área de Ecuador, sin embargo poco a poco la tri fue ganando confianza y el primer tiempo finalizó con un marcador 0 a 0. En el parque La Carolina se seguía viviendo un ambiente de esperanza por la clasificación. El segundo tiempo empezó y al minuto 50 Antonio Valencia fue expulsado por una falta sobre el jugador francés, situación que puso en desventaja a Ecuador. Sin embargo, el arco de la tri estuvo bien custodiado por las manos de Dida Domínguez, quien además fue elegido jugador del partido por la FIFA. El partido finalizó con un empate que dejó fuera a Ecuador del Mundial. GamaTV, el canal oficial de 14 millones de hinchas organizó el primer fanfest del Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!